en que el partido de la liberación dominicana había dado a conocer la información de que inmediatamente terminaran los seis días de tregua que da la oposición al gobierno que esté manejando los destinos de la nación dominicana no importa el partido que sea se le iba a entrar de una vez dicen ellos que iban a ser implacable pues bueno en el día de hoy el partido de la liberación dominicano ha dado a conocer la información de que el gobierno de Aminader en su primeros 100 días ha sido inexperto e incoherente así lo tildaron los peledeístas en el día de hoy escuchemos las declaraciones a través de domínguez brito que habló en representación del partido que se preocupa sólo para los intereses de una clase todo esto ha dado lugar a tres meses y promesas incumplidas errores e improvisaciones estamos viendo como un cabinete formado por millonarios se muestra indiferente dice domínguez brito que estamos frente a un gabinete conformado por millonarios dice domínguez brito en el día de hoy lo que dice el partido de la liberación dominicana con los ataques que comienzan ya a sentirse en contra del gobierno de luis abinader de que ha sido un gobierno que ha hecho promesas pero que no la ha cumplido que ha hecho derroches pero que no ha cumplido con las promesas pero oiga como dice domínguez brito un gabinete de ricos un gobierno de ricos de una sola clase dice domínguez brito en el día de hoy quienes gobernaban la república dominicana los peledeístas y porque fue sacado el partido de la liberación dominicana del gobierno porque como que le dicen lo comenzó lo le decían entraron pobre y salieron millonarios la gran mayoría aunque la declaración jurada del presidente de la república danilo medina sánchez la declaración jurada que cualquiera le da la limosna al ex presidente de la república pero bueno vamos a esperar a ver cómo avanza el partido revolucionario moderno los demás días vamos a ver